Grabando, 3, 2, 1. Hablar de los venados de Mazatlán es hablar de hombres emblemáticos. Y cuando hablamos de hombres emblemáticos tenemos que hablar de Miguel Ojeda, el negro de Guaymas, Sonora. Un hombre que detrás del home play de este estadio ha visto muchísimas glorias. ¿Cómo estás, don Miguel Ojeda? Alex, buenas tardes. Contento, la verdad, por iniciar una temporada más de invierno, sano sobre todo y bueno, con la misma ilusión de primeramente lograr el objetivo principal que es calificar y posteriormente ganar el campeonato. Se dice el objetivo principal para ustedes ya es algo totalmente frecuente. Para ustedes es algo en el día a día, es algo que han tenido la oportunidad de disfrutar mucho, sobre todo en la década después del 2000 hasta lo que estamos ahora en la temporada 2010-2011 que ustedes han sido protagonistas. ¿Qué se siente para ti ser un venado arraigado en el corazón de los fanáticos y por supuesto arraigado también en esta institución y que has logrado vivir todos esos momentos tan importantes? Primeramente debo decirte que es un orgullo para mí portar la franela del equipo que me dio la oportunidad de ser quien soy. Yo fui titular primero aquí en esta liga que lo fui en el verano. Entonces para mí eso es algo muy importante. Venados confió en mí, me dio esa oportunidad y bueno, no me queda otra más que dejar en el terreno de juego todo lo que tengo. Si ese día traigo un 60% de mi nivel en cuanto a lo físico, todo ese 100% de lo que traigo está en el terreno de juego. Entonces otra cosa es un compromiso. Un compromiso, ¿por qué? Porque la gente está tan acostumbrada a vernos ganar que ya cualquier fracaso pues es para ellos muy doloroso. Entonces la verdad que sí se nos hace un compromiso muy grande, pero a la vez un esfuerzo que tienes que hacer para lograr que esa gente salga satisfecha después de cada partido. Jugar para este equipo también te ha dado la oportunidad de cosechar. Aparte de tantos triunfos, muchísimas amistades, ha visto pasar a muchísima gente. Hoy estás en otro plan. El plan no solamente debe ser el hombre que lleva la responsabilidad, la receptoría de este equipo normalmente, sino también ser maestro para esos jóvenes que se están desarrollando. Dos prospectos muy importantes aquí se ven dentro de esta organización, Francisco Lizárraga y Rogelio Nórez. ¿Cómo es tu relación con esos jóvenes? Afortunadamente con todo el equipo tengo buena relación. Ellos me consideran un buen amigo. Trato de que aprendan lo mejor de mí o lo bueno del béisbol. Todos tenemos momentos malos, ratos malos, pero yo trato de que esos momentos sean o pasen lo menos frecuente posible. Entonces, la responsabilidad que tengo sobre eso es simplemente enseñarlos. Enseñar lo que yo con tantos años he aprendido, buscar la manera a veces de ganar y cuando no se puede ganar, pues aprender de las derrotas. Lo único que tratamos de hacer es hacerlos, como te digo, peloteros responsables que entiendan que tienen una responsabilidad en el equipo, por novatos que sean o porque no jueguen o tienen una responsabilidad también. Cada uno a su nivel tiene esa responsabilidad y hay que entenderla y cumplirla. Entonces, tratamos de hacerlos responsables y que aprendan a ganar. Creo que una de las cosas más interesantes y me pareció muy bien es verte trabajando por ahí en la malla con uno de estos chicos que acabamos de mencionar, como es Rogelio Nérez. ha tenido él la oportunidad de deslumbrarnos a todos y está creciendo ante nuestros propios ojos aquí dentro del Teodoro Mariscal. Lo hemos visto dando muy buenos batazos y sobre todo exhibió un brazo impresionante. Como tú, que has tenido la oportunidad de compartir con él, ¿qué crees que puede seguir aportando ese joven? Bueno, primeramente su juventud, ¿no? Sale al terreno de juego con ganas de partir el diamante en dos todo el tiempo, de comerse ese terreno. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que ellos te transmitan esa juventud y después tú te quieras sentir igual joven que ellos, pues para jugar al mismo nivel que ellos, ¿no? Corriendo, tirándote. Yo creo que hay reciprocidad entre los dos, ¿no? Ellos, con su juventud, nos enseñan esa vigorosidad que tienen. Nosotros, por lo contrario, pues con la experiencia tratamos de transmitírsela a ellos para que su desarrollo sea más fácil, ¿no? O aprendan más rápido a sobresalir en los momentos de presión que tiene el juego, ¿no? Bueno, te dejamos porque ya llegó el momento de la voz de Play Ball, perdón, prácticamente aquí dentro de lo que es el Teodoro Mariscal. Y creo que también, por supuesto, lo que la gente espera, un triunfo más de los venados en casa. ¿Qué le dices a toda la gente que se desesperó un poquito al inicio de la temporada y que ya ayer se rompió el maleficio y, bueno, los venados están aquí siendo presentes otra vez en su casa? Bueno, que en gran parte es culpa de nosotros, pues, como te digo, los tenemos muy mal acostumbrados a vernos ganar todo el tiempo, que no los culpamos. Pero ellos deben entender también que es béisbol. O sea, salimos a ganar todo el tiempo, desafortunadamente no siempre se puede, pero ya venados sigue siendo el equipo a vencer. Muchísimas gracias y te dejamos para que continúes. Gracias a ustedes, un saludo muy cordial a toda la gente, todos los televidentes.